Rairo Castañeda Rairo Castañeda Me doy mis amanecidas, me doy mis amanecidas Yo gozo mi soledad, yo gozo mi soledad Con el respaldo musical de José Lito Ríos Así, así Anamino Rojas El loco corazón Ya ña ña mi soltería, ya ña ña mi soltería, ya ña ña mi carnaval, ya ña ña mi carnaval Hoy salimos a cantar, hoy salimos a cantar, contentos al festival, contentos al festival Canten, canten pues señores, canten que les premiaré Un arroz en cada mano y un clavel en cada pie Canten, canten pues señores, canten que les premiaré Un arroz en cada mano y un clavel en cada pie Canten, canten pues señores, canten que les premiaré Un arroz en cada mano y un clavel en cada pie Canten, canten pues señores, canten que les premiaré Un arroz en cada mano y un clavel en cada pie Y para que lo bailen, Elber Marín, Aníbal Camacho, Enrique Camacho, Zman Cotrina y toda la mancha